La repetición no es una herramienta pedagógica, o sea, esa construcción que se realizó en el sistema que era un elemento que daba garantía a la calidad de la educación, no sabemos si en algún momento de la historia operó como tal, pero claramente hoy no lo hace. Y lo que nosotros hemos aprobado es intentar minimizar lo que sería la repetición automática. O sea, acá el centro, lo hemos dicho, el desarrollo de las micropolíticas claramente está dado en los territorios y para eso el rol de los docentes tiene que ser muy diferente al que se planificó en el pasado. O sea, un trabajador de la educación, un profesional de la educación, hoy tiene de alguna manera una invitación a un desafío mayor que es ser un constructor de política. Y por tanto dejamos en ese espacio el colectivo de docentes la posibilidad de más allá de lo que especifique cada uno de los repag de los diversos cursos, de los reglamentos y pasajes de grado de los diversos cursos que se dan, que sea esta sala docente el elemento que termina definiendo, porque conoce a los estudiantes, si está en condiciones con el acompañamiento que se requiere de avanzar más allá de que no haya llegado al logro específico en ese nivel en el cual hoy se encuentra. ¿Qué le llaman repetición automática? Repetición automática es que un repag establece una serie de criterios en los cuales si vos tenés tantas materias bajas en tales condiciones, repetís. Y no hay un análisis que se pueda hacer. ¿También inasistencia, por ejemplo? En inasistencia hay un avance más importante ya los docentes en función de las calificaciones y el conocimiento de los estudiantes pueden trabajar sobre ese hecho y pueden de alguna manera considerar inasistencia más allá de los topes previstos en los reglamentos.